Hoy al despertar y preparar mi desayuno, recordé que hoy es día de estreno en cines y ya no recordaba que Craven se estrenó. Pero nunca voy al cine sin antes ver qué dice mi gente de confianza. Así que preparé mi traje de investigador y me puse a ahondar qué onda con Craven. Seré honesto con ustedes, desde que vi Venom 2 me prometí que ya no vería más de las películas de este universo de Spider-Man sin Spider-Man. Y el simple hecho de que literalmente Sony anunció oficialmente que ya no harían más de estas películas justo el día del estreno de Craven, es muy mala señal. Como fan de Spider-Man y no solo de las películas, puedo decirles que este compadre es de mis villanos favoritos. Justo en estas semanas ando leyendo un arco de este Craven del 2018. Y al menos por lo que escuché de la película, definitivamente no hay mucha similitud con el personaje. Sin embargo, según los escritores y el director, dicen haberse inspirado y leído uno de los cómics más icónicos de Spider-Man a la fecha. La última cacería de Craven. Historia aclamada por su profunda y oscura narrativa que explora la psique de Craven. Afirmando en diversas entrevistas que se sumergieron en los cómics para capturar la verdadera esencia del personaje y su compleja historia. ¿Tú ya la viste? Yo ya no sé qué pensar. Yo solo puedo decir que no se debe crear un universo de Spider-Man sin Spider-Man. ¿Tú la verás? Te escucho en los comentarios. Adiós.